Bueno, la piedra para si queremos un cooperativo. Aquí nadaremos las piedras. Y otro que da tres bombiones. Y aquí estamos con el capítulo 2. El juego, que es nuestro juego. Un juego muy divertido, ese señor. ¿Esto qué es? Nada, ahora mismo. Me está ocultando bastante el juego. Tenemos que ir en busca de un artefacto que quiere... Las bombas puedan encontrar y lanzarlo dentro. No te preocupes. Vale, me he perdido a mí. Puta madre. Puta madre. Que bien. Brim. Nada. Solo no sé lo que significa esto. Bueno, eso es eso, tío. No sé lo que es. No sé lo que es. Lo que me va a dar, tío. Le dejamos golpe. Tala de hierro. Bueno, venga, sí, nada, nada. Después de nos abre. Se abre con una llave. No, no. Claro. Le compramos una llave al Pamprina este. Allí arriba en la llave, tío. Con Pamprina este, le compramos una. No sé dónde está. Por aquí. ¿Dónde iré a buscar aquí? ¿Habremos liado? ¿Habremos liado? Una bala para todas las excepciones. Encuentra cinco tipos de munición al final de lucha. Disparos de rayo. Disparo un rayo continuo de energía. Haciendo daño a gran velocidad. Cargando buena racha rápidamente. Gran racha. Un rayo mayor. Un rayo más fuerte de atravesadores. Y un fútbol mayor. Sí, señor. Dispara, dispara detrás. Y va. No lo tienes. Es con el primo. Es con el primo, claro. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Cómo lo hace? No sé cómo lo hace, tío. No sé cómo se hace. No sé cómo lo hace. No me he dado. Me he dado la pinta de que sí. Eso me ha regulado. No sé qué. Purgar. Por la explosión de las, de la purga borránica, hay m informative. De pluralidad de... De pluralidad de... tres minutos. Otras. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. y 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 simplemente destrozaría la puerta y me cargaría al enemigo no tiene remedio y y el artefacto de bulgrim estos símbolos representan una especie de mecanismo de cierre la misión se complica porque hasta ahora estaba tirada no y 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 yo que creía que te estaba empezando a molar este señor y sabes que no le veo la gracia a tus bromas demonio magmático ni a las mías ni a las de nadie y 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